como están amigos bienvenidos a mi canal hoy les mostraré una forma de cómo derretir su cobertura de chocolate para sus postres favoritos como bombones galletas lo que se les antoje ponen a hervir agua y una vez que ha hervido la retiran del fuego y colocan el recipiente ahí van a derretir su cobertura y tienen que tener mucha paciencia para que se derrita el chocolate listo amigos ya se derritió en este momento ya está lista para que cubran sus postres espero les funcione nos vemos en el próximo vídeo